Seriedad, profesionalismo, tarea de investigación, respuestas por encontrar. Día a día en busca del acontecimiento, donde la noticia es nuestra pasión. Su opinión nos importa. Entérese con el mejor noticiero en toda la frontera. Los segundos importan cuando la noticia se vive muy de cerca. Noticias Univisión Laredo. Más noticias, mejor información. Más noticias.